LOL, LOL G, él canta bien pero a veces muy puerco Todos le piden la ñapa, por favor mueve esa chapa Tal vez revista la chamaca, se pone china cuando mata La poja es la fina, le pregunte que si cocina Mejor que como camina, le invito a hacer un coro Que traiga amiga y prima, que hay piscina y medicina Y sé que te fascina, dice que si fuma mama y que si bebe rapa Está como es, solo es mujer lo que destapa Ella está por la maceta, pero la tiene a dieta Ni la usa ni le presta, eso es lo que molesta Un poco más, un poco inquieta, pero siempre anda coqueta Ella no afloja solo a fiesta, y si en la pista se trepa Todos le piden la ñapa, por favor mueve esa chapa Tal vez revista la chamaca, se pone china cuando mata Se desacata, yo le piden la ñapa, por favor mueve esa chapa Tal vez revista la chamaca, se pone china cuando mata Se desacata, yo le piden la ñapa Por favor mueve esa chapa, tal vez revista la chamaca Se pone china cuando mata, se desacata Tal vez le piden la ñapa, por favor mueve esa chapa Tal vez revista la chamaca, se pone china cuando mata Se desacata, entra sin permiso, también lo mueve como hechizo No se da cuenta de lo que hizo, ni lo que hace criminal Como Nati cuando hace lo que hace, la caliente y no la come Hace que el DJ se encojone, le da hasta abajo con tacones Rompe la disco sola, nadie se opone No cocina ni trapea, solo perrea Tiene diploma, no hay quien lo crea Todos le piden la ñapa, por favor mueve esa chapa Tal vez revista la chamaca, se pone china cuando mata Se desacata, yo le piden la ñapa Por favor mueve esa chapa, tal vez revista la chamaca Se pone china cuando mata, se desacata Está bien buena esa chapa, de cada y media No, loco, cuidado que te vas a caer, mira pa'lante Delante de esa a la, delante de esa a la T-T-T-X